¿Por qué no el firma a él? Uy, se echó... Uy, para, para. Quiero ver, yo también. Dale. Para, 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 para. Para, para. Uy, se echó... Uy, se echó... Uy, se echó... Uy. Hizo fuerte al cuente. Venga, le cante muy bien. El payaso tendría un petito. Toma las palabras. Patita, 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 firma la patita, mira, te dice. El payaso, pii, pii, que brichó la mami, como estaba creciado, ilonguente, allí. ¡Sí! ¡Basta, basta! ¡Basta, qué brichó! Ahí, 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 ahí. Mira cómo anda, amigo. La compañía스 El payaso, plin, plin, plin. Sañen, pinción, la mami, como yo. ¡Papá, Prossa! called, Vente a la carola. Bueno, al final no sabemos cuándo se van al campo. Me quedo indeterminado, me parece. ¿Eh? ¿No te quedes? ¿No te quedes a televisión? ¿Cuándo vos podés ver las cosas? No parece que no. No.